El Departamento de Estado de Estados Unidos orientó a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua como parte de una alerta por la pandemia de la COVID-19 que incluye a 20 países. Adicionalmente, advirtió que en el país se viven momentos de violencia política e inseguridad pública. El gobierno estadounidense indicó que en Nicaragua los hospitales tienen poco personal y que es posible que en algunos no puedan ayudar en emergencias. Además, señalaron que hay informes de que ambulancias se han negado a responder. Aeronáutica Civil flexibilizó algunos de los requisitos que exigían a las aerolíneas para ingresar a Nicaragua, como presentar con 72 horas de anticipación pruebas negativas de la COVID-19 de los pasajeros, pero ahora corresponderá a cada viajero. También se canceló la exigencia de que las tripulaciones de vuelos muestren sus pruebas negativas de COVID-19. Ahora los sobrecargos que no desembarquen o ingresen al país no será necesario que las presenten. A pesar de la flexibilización, American Airlines pospuso por cuarta vez su retorno a Nicaragua y fijó como nueva fecha el próximo 7 de octubre. El Parlamento dominado por el FSLN condecoró a la ministra de Salud, Marta Reyes, con la medalla Honor Asamblea Nacional en Oro. Reyes ha ocultado la gravedad de la pandemia manipulando las cifras oficiales, al extremo que el Ministerio de Salud solo admite 123 fallecidos por COVID-19. Mientras el Observatorio Ciudadano elevó a 9.436 los casos sospechosos y a 2.591 las muertes vinculadas a la pandemia en Nicaragua. Entre los fallecidos vinculados a la pandemia, 101 eran miembros del personal de salud, aunque el régimen de Ortega se niega a reconocer sus identidades. Ingenieros químicos y expertos forenses descartaron la versión policial de que el incendio de la imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua fue un accidente provocado por los vapores emanados de un vaporizador que contenía 200 mililitros de alcohol. El ingeniero químico William Marín aseguró que para provocar el incendio se utilizó algún artefacto explosivo de rápida combustión. Como ellos ya manipularon la escena del incendio entonces cualquier otro tipo de artefacto que pudo haber provocado el incendio es un hecho de que ellos ya lo deben de haber removido. Entonces muy difícilmente ya después de haber transcurrido tantos días se puede hacer una investigación más seria que la que pudo haber hecho la policía, que todos estamos claros que ellos han venido acomodando todo a que coincida con la versión inicial que dijo Rosario Murillo que había sido por una veladora. El joven Noel Hernández falleció luego de una brutal paliza que le propinaron unos desconocidos en el municipio San Juan de la Concepción en Masaya. Hernández de 24 años era un opositor al régimen orteguista y un conocido custodio de la Virgen de Monserrat en la Parroquia Inmaculada Concepción de María en Masaya. El joven opositor Kevin Monzón Mora tiene más de una semana detenido ilegalmente por la Policía Nacional. Monzón fue capturado sin orden judicial en una gasolinera cercana a la rotonda Cristo Rey de Managua cuando se disponía a comprar una recarga para su celular. El joven es conocido por publicar videos cortos en la aplicación TikTok para protestar contra el régimen y sus seguidores. El migrante nicaragüense Eleazar Blandón Herrera, de 42 años, falleció de un golpe de calor tras ser abandonado a las puertas de un centro de salud en Murcia, al sur de España. Blandón emigró en octubre de 2019 a España, donde sufrió humillaciones y no le fue concedido un asilo. Ante su precaria situación, él aceptó un trabajo en una plantación de sandías con jornadas de 11 horas bajo altas temperaturas y sin agua. Las autoridades españolas han indicado que, en el caso de Blandón, hay dos investigaciones abiertas, una penal y otra de la inspección de trabajo. El régimen orteguista dolarizó el cobro de las tarifas de todos los servicios migratorios a la par que quintuplicaba el costo de algunos trámites para extranjeros. Al dolarizar todas las tarifas, estas aumentaron entre 100 y el 600%. El Consejo Superior de la Empresa Privada denunció que esta dolarización es parte de una voracidad recaudatoria para extraer más dinero de las cuentas de las empresas y de los bolsillos de los ciudadanos. El sector juvenil y estudiantil de la Unidad Nacional Azul y Blanco suspendió su negociación para integrarse al Comité Nacional de la opositora Coalición Nacional. La decisión fue tomada luego que el Comité Nacional rechazara una propuesta de los jóvenes de la UNAP de otorgar cuatro asientos con derecho a votos a los sectores juveniles de la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, el Movimiento Campesino y los partidos políticos. Ante esta situación, la UNAP y la Alianza Cívica han decidido mantener una participación mínima en los encuentros de la plataforma opositora, hasta que se revierta o resuelva el tema del sector juvenil y estudiantil. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una investigación sobre sus vínculos con grupos paramilitares. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se desempeña actualmente como senador por el oficialista partido Centro Democrático. Los delitos por los que se investiga fueron presuntamente cometidos cuando se desempeñaba como congresista en 2012.